Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué fecha es y de qué habla? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy? Bueno, el informe que trajimos es una encuesta que nosotros realizamos sistemáticamente, tratamos de que sea más o menos una vez por mes. Es una encuesta nacional, medimos variables como imágenes, el humor social, cómo ve su situación personal, la situación del país, los principales problemas, gestiones. Tratamos de tener un panorama amplio de cómo está la situación a nivel del país. Me interesa eso, a nivel nacional estamos hablando, ¿no? A nivel nacional. Bueno, podemos seguir viendo algunas cosas. A ver, cuando hablamos del humor social, yo lo otro día hablaba y planteaba esto de un enojo de la sociedad con la diligencia política, casi planteaba un divorcio. ¿Se puede plantear en estos términos? ¿Se puede plantear en estos términos? ¿Se llega a este punto? ¿Y qué nivel de humor social tenemos? ¿Llega a mal humor, a descontento o no? Lo que, bueno, no sé si podemos decir divorcio, sino que ya de por sí la sociedad está muy alejada de los políticos y lo veo como muy lejano, no veo que pueda solucionar sus problemas concretamente. Lo que vemos nosotros con el humor social es que le preguntamos a la persona cómo es el país respecto a un anillo. Ahí estábamos viendo una de las imágenes. Y cómo cree que estará respecto a un anillo. Este último tiempo, nosotros medimos desde marzo del año pasado, tenemos sistemáticamente la medición. ha cambiado mucho respecto al país, la gente lo ve mucho peor y también es muy pesimista respecto a lo que va a venir. Es decir, si alguna persona se pregunta cómo ve al país comparado a un anillo atrás, hoy lo ve peor y para adelante cree que íbamos a estar peor todavía. Yo también cree en su mayoría, cerca de 40 puntos, de que va a estar peor. Sí hay un mayor optimismo a nivel personal. La gente es más pesimista con el país, pero a nivel personal cree que respecto a lo que está igual. Ahora, ¿qué es eso? Es un fenómeno raro también, ¿no? Que tenemos vos, cuando estamos, a mí me va a ir bien. Al país le va a ir mal. Sí, porque en términos generales ven las cosas mal, pero después la persona a nivel personal está un poco mejor. Somos optimistas en lo colectivo es difícil, ¿no? Sí, igual tenemos más altos niveles de pesimismo. Entonces, el grosor de la población está más pesimista en cuanto a la situación del país y personal. Claro, claro. Bueno, eso en torno al humor social. En cuanto a los problemas, no sé si esta placa ahí la tenemos preparada, pero no importa. Cuando hablamos del principal problema del país, ¿qué es lo que más le preocupa hoy a la gente? Bueno, para la gente el principal problema del país es la inseguridad. La inseguridad. Después también tendremos problemas económicos que si los terminamos agrupando llega a un nivel muy similar que el de la inseguridad. El de la inseguridad está alrededor de los 37 y los problemas económicos. Claro, es que después lo ven separado. En la inflación, los salarios que son muy bajos, la pobreza es como que desagregados. Tienen el mismo peso después. Claro, pero dentro de todos los problemas económicos, el que más preocupa es la inflación. Sí. Hoy en día es lo que la gente percibe. La realidad es cuando le toca el bolsillo, la inflación. Cuando no llega a fin de mes, ve que el salario no lo alcanza. Entonces, es más preocupante. Por eso después, no sé si podemos ver la placa que se le pregunta cuál es el principal problema personal. La gente sí marca que los problemas económicos son los que más los afectan. Claro, pero en la general también aquí hay una diferencia. En lo personal lo que más preocupa es la economía y en general lo que me preocupa a nivel país es la inseguridad. Bueno, ¿qué pasa con los dirigentes? Vamos a ver la parte que más les gusta a los políticos. A ver cómo están midiendo la imagen nacional de distintos dirigentes que tenemos. Sí, trajimos las imágenes de los principales dirigentes, los que mejor miden. Lo que hoy se define es que desde acá a octubre muchos dicen, bueno, el poco que ardea. Es que entre estos cuatro tendrán que definir candidaturas en el territorio. O sus candidatos. Sus candidatos a nivel provincial, a nivel nacional, pero de alguna manera los cuatro referentes que hoy están en boca de todos. Sí, tenemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, uno de los que tiene mejor imagen. Tiene por encima de los 60 puntos de imagen positiva, hecho que se sorprende, porque parece que su gestión no lo termina de afectar en cuanto a la imagen. Ha tenido problemas como el pago de sueldos, el problema de los aguinados, el problema de los docentes. Son todos hechos que el problema era la inseguridad mismo, la inseguridad de Buenos Aires. Y sin embargo, él mantiene esa imagen positiva. El esquivo a la gestión o la falta de gestión personal. Para muchos analistas políticos con una muy buena imagen. Una muy buena imagen. Tenemos también a la Presidente, que ha tenido una recuperación desde fines del año pasado. Tenemos que recordar que el 2012 fue un año donde afectó mucho la imagen de ella. Problemas como el problema de 2011, la denuncia que se hizo al vicepresidente de Vudú. Sobre Vudú también. Y también todo el tema del inflacionario, el tema de los dólares, terminó afectando su imagen. Es época cambiaria, claro. Sí, época cambiaria, claro. Sí, época cambiaria. Pero a fines del año pasado se empezó a recuperar. No hay una explicación directa de esta recuperación. Bueno, quizás puede ser que haya un cambio comunitario nacional, se usaron menos las cadenas nacionales. Entonces, hay un cambio de parte de ella, quizás. Hay que ver cómo va a ser ahora la reacción de la gente. Incluso es un fenómeno que después del 8N, ¿no? Claro. A partir de ahí, después de todo ese malestar, a partir de ahí empieza a levantarlo un poco. Igual tiene una negativa muy alta, ¿no? Sí, 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 tiene una negativa muy alta, pero sigue manteniendo un diferencial positivo. Y lo mismo con el jefe de gobierno, Mauricio Macri. Lo que tiene en él es una imagen muy estable, una imagen de positividad muy estable, que no logra capitalizar ni las bajas de Cristina y tampoco sufre las saltas en la imagen de la presidenta. Entonces, hay que ver por qué se maneja tan establemente la imagen y qué es lo que va a hacer que cambie o no de ahora a las elecciones, dependiendo de qué decisiones va a tomar él. Ahora, y si te viene en saltearte, porque ese es el caso donde nos queremos detener. El caso de Sergio Massa, intendente de Tigre. Primero, bueno, contame los números de Massa y después te pregunto algo que a mí me intriga bastante. Bueno, es realmente sorprendente el caso del intendente de Tigre. Ha venido mejorando su imagen constantemente desde el año pasado. Si bien tuvo cargos a nivel nacional y fue jefe de gabinete, hay que tener en cuenta que es un intendente de un municipio de economía urbana y que tenga más de 60 puntos de imagen positiva, sorprende. Claro. Sigue manteniendo un alto nivel de desconocimiento, pero hay que ver ahora. Ahora, también el hecho, lo que más sorprende es que mide bien tanto para los optimistas como para los pesimistas, los que ven bien el país como los que ven mal el país. También yo creo que se debe a que él no se termine de definir políticamente y eso también, desde ahora hasta octubre, vamos a ver si cambia o no va a variar, si él se termina de definir o no, si decide jugar en las elecciones o no, o hacia qué lado va a encarar. Sí, claro. Habría que ver eso. Si él se define, sea cerca del gobierno o frente al gobierno, esto ya le resta de un lado y del otro. Le va a chicar un poco. Se va a chicar, claro. Si bien, también esto va a jugar, va a definir el escenario electoral, porque esto de que tenga una buena imagen tanto para unos como para otros significa que también convoca a votantes desde los dos lados. Desde los dos lados. Ahora, esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Por qué más? Porque siendo un intendente, aparece ahí con imagen superior a la presidenta, tiene que hablar a Macri, a Denarváez, al resto de sus competidores en la provincia, parejo a Scioli, incluso si uno lo compara, bueno, tiene... Sí, está como un mejor partido. Es decir, tiene que bajar el desconocimiento, no tiene que bajar la mala imagen, digo, el 9% casi de la... Claro, hay que trabajar en que lo conozcan un poco más. En que lo conozcan más en el resto del país. No, lo que haremos... Pero, ¿por qué más, si hay miles de intendentes en todo el país? ¿Por qué aparece más ahí? A ver, a nivel mediático, es un intendente que se mostró mucho más, o al menos se lo vemos mucho más que a otros intendentes, demostró tener una gestión muy exitosa. Al menos visiblemente, se muestra mucho más. Entonces, parece que a la gente eso le debe gustar y es joven, se maneja bien a nivel mediático. Pero también el tema de la indefinición política, es lo que hace que todavía mantenga una buena imagen. Esos son niveles para todos. Sí, claro. Bueno, y ya que estamos hablando más, a ver si podemos ver la evolución de su imagen en un cuadro, donde también, a partir de... Digo, su imagen positiva se acrecienta mucho. Sí. A partir de... Todo el año pasado tuvo un crecimiento... Tuve un crecimiento sostenido, pero después de noviembre, ¿no? Como a fin de año, donde se empieza a mencionar que él podría ser candidato, que se defina... Lo empiezo a tener en cuenta como un posible candidato para este año, como un dirigente con más peso. La gente dice, me gusta, como si fuera algo de Facebook. Como si fuera tan fácil. Claro, claro. Pero ahí se nota un crecimiento donde también su imagen positiva... Sí, acompañado del crecimiento de imagen positiva, vemos que también descendió mucho el desconocimiento que tenía la gente. Claro. Todo el año pasado se fue haciendo más... Conocido... Y eso... Yo creo que también su imagen está un poco positiva. Se hizo conocido bien. Bien. Hasta ahí la parte de los números y de la encuesta es realmente por demás interesante. Seguro vamos a mantener este vínculo más seguido. Ahora mi pregunta. ¿Para qué sirven las encuestas? Lo que dice todo el mundo es que al momento de las elecciones el que le va mal a las encuestas dice, bueno, son las encuestas. Hay un montón de... Y el que le va bien dice, soy el dueño de la verdad. ¿Para qué no sirven las encuestas? Bueno, las encuestas tendrían que... Tenerse en cuenta como un dato objetivo de la realidad. Y... También hay que tener en cuenta que no es un hecho aislado o que la gente contesta sin tener en cuenta todo lo que está pasando. Entonces... Siempre tenemos que tener en cuenta que cuándo fue hecha la encuesta, cuál es el contexto y también la reacción de la gente a cierto contexto. Porque... Si bien nosotros medimos después de lo que fue la tragedia de 2011, de lo que fue la denuncia de corrupción al vicepresidente Vudú, se vio recién mucha después la reacción de la gente a la imagen de la presidenta pero más acompañado a problemas económicos y no puntualmente a lo que fue la tragedia de 2011 y las denuncias. Entonces... Es decir, el factor de inundaciones lo que vamos a ver tal vez dentro de un par de meses. Claro, quizás hay que esperar un poco hay que también ver cómo va a reaccionar la gente con esto que la denuncia que hizo el periodista Lanata en su programa. Todo eso no se va a ver inmediatamente sino que va a llevar un tiempo para las encuestas, para que se vean las encuestas. Ese descontento, ese enojo, como que hay que procesarlo. Te digo, porque uno lo mira hoy y mide por todos lados. Hablar de la ruta del dinero, lo decía justamente hoy Lanata, decía tiene picos de rating insólitos en la mayoría de las noticias. Estamos apareciendo en todos lados y se va hablando en todos lados. Hay que tener cuenta que la realidad es como una película y la encuesta es una foto, es un momento, una instantánea de un momento particular. entonces si se van midiendo sistemáticamente como nos hacemos nosotros nos permite tener un poco nos permite entender un poco más cómo fue cambiándonos esa realidad. El caso a alguien que conoce mucho de las encuestas y es fanático de esto me decía esto que me decís vos desde la foto y me decía acordate de Cobos sin caerle a Cobos con todo pero en un momento era el salvador de la patria allí por la 125 y después pasó sin pena ni gloria. Claro, es lo que suele pasar. En un momento pasó un desconocimiento total a una imagen positiva altísima por una decisión y era la foto desde ese momento en la vida de Cobos. Y ya se pregunta la imagen de un dirigente ¿es igual a la intervención del voto? A mí me gusta ese dirigente y lo voto la gente contesta eso o todavía no se pregunta. no es tan directamente proporcional una cosa con la otra depende mucho también con quién juega para qué partido no es que tiene buena imagen y bueno lo van a votar. Sí, bueno, el caso de Massa es muy particular es nosotros estamos midiendo escenarios de voto para las elecciones pero todo es un supuesto porque no hay nada definido si él cambia mucho el escenario si entras a jugar o no pero en el caso de que no entras a jugar puede que nos enfrentemos con un escenario muy similar al que hubo en 2009 donde tenemos un kirchnerismo que por el momento tiene centralización el voto más duro por encima de los 30 puntos por otro tenemos a Francisco Narváez y por otro el FAP o el radicalismo pero también es todo como que no se termina de definir y también falta ver con quién va a jugar si juega Francisco Narváez si juega con el macrismo o no cómo va a jugar el kirchnerismo con quién juega es como que todo es un supuesto todavía no hay nada definido pero y en el medio agregó las especulaciones de Scioli claro que todavía no se sabe cómo hacer eso bueno seguramente cuando vayan pasando los días nos iremos adentrando ya en el tema más electoral pero me parece que este desarrollo es de ayuda de interés para todos los vecinos Tatiana gracias por la visita no gracias a ustedes por la invitación hacemos la última pausa ya viene Cristian Rompagni Juan Enrique y el cierre de la región norte que no se ve así ¡Gracias!